... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativos. Hoy es jueves 26 de noviembre, una jornada en la que destacamos los asuntos más destacados del día en titulares. La Policía Nacional ha detenido esta semana a un hombre de mediana edad acusado de propinar numerosos golpes a su expareja, una joven, junto a una gasolinera en la calle Gabriel Ramos Pejarano. La mujer fue atendida y evacuada a un centro hospitalario al presentar contusiones por múltiples golpes en la cara y en el abdomen, y el varón ya ha pasado a disposición judicial. PSOE, Izquierda Unida e Iporba han retirado sus firmas del documento de la moción de censura que se iba a debatir hoy jueves en el Ayuntamiento de Baena. La decisión se tomó después de que la alcaldesa comunicara al Pleno, a primera hora de la mañana, la condición de no adscrito del concejal de Iporba, Alfonso Rojano, sin someter el asunto a votación. El lateral malagueño del Córdoba Club de Fútbol, Ale Robles, ha afirmado en sala de prensa este jueves que deben afrontar cada partido como una final, y que ganar el Inares es lo único que debe pasar por sus cabezas para salir de la racha negativa de tres partidos sin ganar. Repasamos a continuación los datos que nos deja la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia de Córdoba, donde precisamente destaca el alza en el número de contagios. Según el parte informativo de la Consejería de Salud y Familias, se han confirmado siete nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el número de víctimas que se ha cobrado ya la pandemia llega a 420. Hay 367 positivos más, son casi 300 más que ayer, y además hay ocho personas más hospitalizadas y tres nuevos ingresos en la UCI. Actualmente en la provincia hay 243 personas ingresadas y de ellas 47 están en la UCI. La noticia más positiva es que se han curado 250 personas más. Siguiendo con esas buenas noticias, queda un día menos para que se inicie la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si se cumplen los plazos, comenzará en el mes de enero del año que viene, eso es lo que plantea el Gobierno de España. Van a conocer a continuación cuáles son los centros sanitarios que están preparados para suministrar las vacunas en la provincia de Córdoba. Todo el mundo habla de la vacuna contra el coronavirus, y más ahora tras el anuncio del Gobierno de España de los primeros pasos que quiere dar en la campaña de vacunación. En ese sentido, la provincia de Córdoba cuenta con 142 centros sanitarios en los que se presta el servicio de atención primaria. De ellos, 103 son consultorios y el resto son centros de salud que se reparten entre las distintas áreas sanitarias. El distrito sanitario con más centros es el de la zona sur con 46, seguido del norte con 43. En el distrito Guadalquivir hay 31 centros, mientras que en el distrito Córdoba hay 22 centros sanitarios. Además de estos puntos, la sanidad pública cuenta en la provincia de Córdoba con otros tantos como los hospitales Reina Sofía, Valle de los Pedroches e Infanta Margarita en Cabra. Estos los gestiona directamente el SAS. Asimismo, la agencia sanitaria Alto Guadalquivir se encarga del funcionamiento de los hospitales de Puente Genil, Montilla y el del Valle del Guadiato. A diferencia de lo que ocurre con la población en general, en el caso de los profesionales sanitarios, la vacunación de la gripe se puede realizar en un hospital. Por ello, habrá que seguir esperando para saber si para la vacuna contra el COVID-19 la mecánica se basará en las mismas pautas. El asunto de la incineradora de Cosmos sigue trayendo cola y si no que se lo digan a Pedro García, el expresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo y actual portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba. Ha comparecido precisamente esta mañana en la Casa Consistorial para asegurar que se muestra incrédulo ante cómo han avanzado los acontecimientos. El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha expresado su incredulidad ante los últimos acontecimientos relacionados con la licencia para la incineradora de residuos no peligrosos para la cementera Cosmos. Concretamente, que tras una reunión de la Comisión de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, el PP denegase definitivamente la licencia de incineración de residuos no peligrosos a dicha empresa. García ha lamentado que nadie haya pedido perdón en el seno del Partido Popular ante el daño político y personal que le causó denegar en su día esos mismos permisos a la empresa basándose en el informe de los técnicos de urbanismo cuando él era presidente de la gerencia. Sin embargo, ahora se sorprende por el silencio colectivo. Yo he conocido en este ayuntamiento y he visto en este ayuntamiento ya muchísimas cosas, pero el cinismo tan sin límites que ha demostrado el Partido Popular y el señor Fuentes con la cuestión de Cosmos, desde luego es de los más grandes sin duda. Ahora será con total probabilidad un juzgado contencioso administrativo quien decida sobre este asunto. Y para entonces, Pedro García espera que el ayuntamiento defienda los intereses de la ciudad y los informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta mañana, las instalaciones del Parque de Bomberos, ubicado en la Avenida de los Custodios, ha acogido una jornada formativa en la que la cuestión más importante ha sido la formación de los profesionales que trabajan en este servicio. ¿La razón? Pues el escarcelamiento de víctimas de accidentes de tráfico en autobús. Mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba cuando tengan que enfrentarse a un escarcelamiento de víctimas de accidentes de tráfico en autobuses colectivos. Ese ha sido el espíritu de la jornada formativa que ha tenido lugar este jueves en las instalaciones del Parque de Bomberos de la Avenida de los Custodios. Una formación que venía demandando, como otras, el Cuerpo de Bomberos de la capital, por el bien de la mejora de sus competencias en el día a día. Es un sistema de retención de las víctimas en los asientos del autobús. De esta manera, las maniobras para el Servicio de Extinción de Incendios mejora el acceso con todas nuestras herramientas. No se trata de una protección activa ni pasiva del vehículo, sino de una acción que nos da una facilidad de respuesta a los servicios de emergencia. La formación ha servido para que el personal del 6, que lo conforman unos 160 bomberos, siga avanzando dentro de los servicios que presta a los ciudadanos. Nosotros pretendemos, pues con este tipo de acciones que se desarrollan normalmente, a veces no con la frecuencia que nos gustaría, pero en eso, desde fundamentalmente, desde que Daniel ha llegado, se está incrementando también el nivel formativo de nuestro Cuerpo de Bomberos, pues actualizar y tener a la mejor plantilla posible, con los mejores conocimientos posibles y en las mejores condiciones posibles, como venimos actuando ya desde hace tiempo. El éxito de posibles misiones de rescate depende de que los bomberos estén siempre bien preparados. Como saben, ayer hubo varias movilizaciones y concentraciones en torno a la lucha contra la violencia de género con motivo del 25N. Sin embargo, tenemos que lamentar un nuevo episodio ocurrido precisamente aquí, en el polígono industrial de las quemadas de Córdoba. La Policía Nacional ha detenido esta semana a un hombre de mediana edad, acusado de propinar numerosos golpes a su expareja, una joven junto a una gasolinera de la calle Gabriel Ramos Bejarano. La mujer fue atendida y evacuada a un centro hospitalario al presentar contusiones por múltiples golpes en la cara y en el abdomen, y el varón ya ha pasado a disposición judicial. Este jueves 26 de noviembre nos ha dejado más asuntos que queremos destacar. Lo hacemos a continuación en nuestra siguiente batería de breves. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo volverá a someter a votación en su Consejo Rector la firma del convenio con la Asociación Provincial de Joyeros, Platero y Relojeros, San Eloy, recogido en el Plan de Choque Municipal frente a las consecuencias económicas de la COVID-19. Con este convenio, dotado con 100.000 euros, el INDEC quiere contribuir a la reactivación de un sector estratégico para la economía cordobesa, que abarca a más de 400 empresas locales, con la puesta en marcha de acciones formativas, promocionales y de asesoramiento. El Consejo de Administración de EMAXA aprueba un presupuesto de casi 37,5 millones de euros para 2021. Esta cifra representa un 0,6% más a la de 2020 y un beneficio de 829.675 euros. La empresa municipal de Aguas ha adoptado criterios prudentes en sus previsiones para el próximo año, considerando que durante el próximo ejercicio la situación se mantendrá similar a la actual. El total de inversiones previstas es de más de 20 millones de euros, entre las que destaca el inicio de las obras de abastecimiento y saneamiento del Núcleo Urbano de Trasierra, cuya financiación en parte corresponderá a la Junta de Andalucía. Esta semana han arrancado las obras de mejora energética en 31 viviendas del Patio Periodista Grondona, en la capital. La rehabilitación cuenta con un presupuesto de 730.000 euros y consiste en la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior, la sustitución de las carpinterías y cerrajerías y la modificación de la cubierta por una plana no transitable, además de la incorporación de placas fotovoltaicas en dichas cubiertas. Las viviendas datan de 1997, están formadas por cuatro bloques independientes de cuatro plantas y la superficie total construida es de casi 3.000 metros cuadrados. El plazo de ejecución de esta actuación es de 10 meses. Y en nuestro viaje diario por la provincia de Córdoba nos desplazamos hasta el Valle de los Pedroches, precisamente hasta Pozo Blanco, porque allí ha estado esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha visitado las obras de reforma del hospital Valle de los Pedroches, las cuales avanzan a buen ritmo. Una visita en la que además Moreno ha dejado claro que la posible cierta relajación de las restricciones de movilidad no puede traducirse en una relajación en el comportamiento de los ciudadanos tal y como ocurrió este pasado verano. En este sentido, el presidente andaluz insiste en que es bueno esperar al avance de la pandemia para que a partir del 10 de diciembre, día hasta que están en vigor las actuales restricciones, se tomen medidas más aperturistas siempre y cuando el nivel de contagios siga bajando. Y de Pozo Blanco nos vamos hasta Baena, porque esta mañana, en el último minuto, se ha retirado la moción de censura contra la alcaldesa Cristina Pierna Gorda. Una decisión que en este caso ha venido formulada porque PSOE, Izquierda Unida y el Edir expulsado del Grupo Iporba, Alfonso Rojano, retiraron sus firmas del documento minutos antes del inicio del pleno en el que se iba a debatir dicha moción. La decisión se tomó después de que a primera hora de esta mañana la alcaldesa haya comunicado al pleno la condición de no adscrito del concejal de Iporba sin someter el asunto a votación. Una situación que dejaba el resultado a expensas de Izquierda Unida cuya comisión provincial había anunciado que no apoyaría la moción de censura con un concejal no adscrito. Los tres grupos firmantes de la moción llevarán el asunto a los juzgados. Y les invitamos a que sigan con nosotros en Onda Mezquita 7 Televisión porque hoy tenemos dos motivos de peso para estar pegados a la pequeña pantalla. El primero de ellos, que hoy a las 9 de la noche llega una nueva edición de debate abierto con Rafael Carlos Mendoza y un invitado de excepción. ¿No es así, Rafael Carlos? Buenas noches. Efectivamente, muchas gracias Pablo por el turno. Hoy tendremos un nuevo programa de debate en abierto aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Con nosotros estará hoy el alcalde de Córdoba para someterse a la entrevista y abordaremos con él temas relacionados con la COVID-19, con grandes proyectos de ciudad y también abordar su relación con el resto de partidos del Gobierno municipal. Para la entrevista, para el debate, también estarán con nosotros colaboradores de gran altura, como es el caso de Javier Martín, el caso también de Madalena Entrena y el periodista José Luis Rodríguez. No se lo pierdan esta noche a las 9 en Onda Mezquita 7 TV. Tras ese debate abierto, ya saben, 9 de la noche, permanezcan muy atentos a lo que ocurrirá a partir de las 10 de la noche porque esta casa estrena programa de entretenimiento y quién si no iba a estar al mando de él. Andrés Berlanga, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas amigos y amigas de hoy. Estoy tan emocionado por dos cosas tan importantes que van a pasar de aquí a nada. Tenemos un nuevo programa, Lo mal que estoy y lo poco que me quedo. Un nombre que yo creo que simboliza un poquito lo bien que nos estamos pasando, ¿no? Y tenemos un nuevo espacio. Y tenemos ahora invitados. ¡Uy, cabrón! Hugo, cabrón, hasta aquí te lo sé. Nos va a contar un montón de cosas que tiene de TVO y de... ¿De qué más? De todo, de mi EP, de todo. De todo lo que estoy trabajando, de lo que estoy haciendo, donde vivo, todo eso me ha sacado. Eso, eso, eso. Aquí, el jueves, a las 10 de la noche, en donde me quito la 7 TV, lo mal que estoy y lo poco que me llevo. ¡Hasta luego! El Córdoba Club de Fútbol tiene la mente puesta en el Linares Deportivo. Su rival de este fin de semana en la competición liguera. Un rival que además viene de ganar al Recreativo Granada y que obligará a los blanquiverdes a exhibir su mejor nivel si no quiere seguir con su dinámica negativa. El Córdoba Club de Fútbol se ha ejercitado este jueves bajo la intensa lluvia en la ciudad deportiva para preparar el partido de la sexta jornada de liga ante el Linares Deportivo. El autor del único gol del cuadro blanquiverde ante el Sevilla Atlético, Alex Robles, ha pasado tras la sesión por la sala de prensa para atender a los medios de comunicación telemáticamente. Es jodido lo que es. No ganar durante tres partidos, pero el equipo está bien, el equipo está con confianza y con ganas de hacer las cosas bien en Linares. Al final la categoría es complicada, una liga muy corta y es lo que te digo, que tomarse cada partido como una final e intentar sumar en todo. Meter un gol más que el contrario, es lo que tiene que cambiar. Ganar. La tenemos que ganar y ya está, es lo único que está en nuestra cabeza. El malagueño espera cambiar la racha negativa del Córdoba este domingo en Linarejos, ya que ve al equipo con confianza y con ganas de conseguir los tres puntos. Para el domingo, Saban no podrá contar con Carlos Valverde y Alberto del Moral por sanción y con De las Cuevas por lesión. En Fútbol Sala, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ultima la preparación del partido que disputará mañana en Tierra Navarras ante el Xota, un equipo en el que milita un exjugador blanquiverde, el legabrense César. Tras la inesperada derrota en Copa del Rey ante el Mejíbar de segunda división, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya piensa únicamente en la Liga. El conjunto blanquiverde inaugura la duodécima jornada este viernes ante Osasuna Magna Chota. Los de Immanuel Arregui consiguieron el pase a los octavos de final del torneo del Cabo al imponerse en el débil Navarro a Rivera por 2-6 el pasado martes. Sin embargo, en la competición doméstica han conseguido tres de los últimos doce puntos en juego y no vencen en su feudo el pabellón de Neitasuna desde la jornada dos a principios del mes de octubre. Josan tiene claro cómo deben afrontar el partido los suyos para puntuar. Vamos a tener que controlar principalmente las facetas del ataque posicional y las transiciones donde tienen prácticamente el 50% de sus goles a favor. Si estamos concentrados y somos capaces de esa virtud de suya hacerla un poquito más pequeña vamos a tener muchas posibilidades de ganar el partido. En el conjunto navarro destacan los brasileños Mancuso y Fabinho dos de los seis del equipo vanplonés que han firmado cinco goles cada uno en Liga. En el Osasuna Magna también juega el egabrense César Velasco que este verano dejó el Córdoba a Fuxal tras lograr el ascenso y jugar el primer año en primera división con el club de su tierra. Distanciados por solo tres puntos en la tabla Neitasuna puede ser el escenario ideal para que el conjunto andaluz consiga la primera victoria fuera de casa esta temporada. Y en la división de honor plata de balonmano masculino el Cajasur de Córdoba disputa este sábado su último partido de la primera vuelta de la primera fase de la competición ante el colista el Trapagarán Vasco un partido al que los de Jesús Escribano llegan con mucha ilusión y desde luego con ganas en este caso un jugador de ofrecer un gran nivel se trata del chileno Daniel Ayala. Este próximo sábado finaliza la primera vuelta de la división de honor plata masculina el Cajasur Córdoba de balonmano quiere poner el broche de oro a las muy buenas ocho primeras jornadas que ha disputado con 11 puntos los andaluces marchan en cuarta posición en la tabla y si ganan al conjunto vasco del Trapagarán y se produce algún resultado positivo para sus intereses podría escalar hasta la tercera o segunda plaza para lograr la victoria Jesús Escribano cuenta desde hace una semana con un efectivo más Daniel Ayala el jugador chileno ha tenido que solventar problemas burocráticos en su país natal y seis meses después de anunciar su fichaje ya se encuentra en nuestra ciudad y entrenando con su nuevo equipo Ese miedo de que quizás no viajes y que quizás se cancele todo siempre estuvo pero por otra parte por el club siempre me tranquilizaron de que me iban a esperar y que iban a hacer todo por ahí así que por ese sentido también tranquila Onda Mezquita 7 Televisión retransmitirá el encuentro de la novena jornada entre cordobeses y vizcaínos desde las siete y media de la tarde el Trapagarán solo ha sumado un punto esta temporada de 16 posibles y el Córdoba de balonmano es claro favorito para llevarse estos dos próximos puntos a puerta cerrada lo contaremos y viviremos un día más desde el canal de YouTube de la Televisión de Córdoba y por TDT ha llovido y mucho en el día de hoy en toda la provincia de Córdoba conocemos cómo se presenta la previsión del tiempo en Córdoba y provincia Frama tu centro óptico auditivo patrocina el tiempo Jornada puramente otoñal en Córdoba en este jueves 26 de noviembre con lluvias localmente fuertes y temperaturas en descenso los termómetros de hecho marcaban 11 grados a las 2 de la tarde con el paso de las horas y entrando en las más calurosas del día la máxima alcanzado los 18 para este viernes se esperan lluvias dispersas a primera hora del día que se irán diluyendo para dejar los cielos parcialmente nubosos las temperaturas continuarán similares a las de hoy en ligero descenso por su parte los vientos serán de componente sureste leves y en la capital se alcanzarán los 12 grados de máxima y 8 de mínima en la provincia predominarán las temperaturas suaves y algunas precipitaciones abundantes palma del río marcará la máxima con 15 grados en montilla y montoro se registrarán 13 en pozo blanco 10 y en fuente de junas se alcanzarán los 9 grados bien pues con la previsión del tiempo nos marchamos no sin antes recordarles que pueden seguir informados en ahora córdoba punto es la plataforma digital de esta casa las 24 horas del día a continuación llega noticias 7 andalucía con moisés ruz y después ya saben debate abierto a las 9 y a las 10 lo mal que estoy y lo poco que me quejo que lo pasen bien nunca dejen de sonreír y hasta mañana no 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 Gracias.